Ya está. Ahora vemos acá una multiplicación tangente por cotangente es igual a 1. Allá vemos acá. ¿Qué pasa cuando una multiplicación tangente por cotangente es igual a 1? Significa que sus ángulos tienen que ser iguales, así que igualamos acá estos ángulos, o sea, 3x menos 10 que es el ángulo de acá, lo voy a igualar al otro ángulo, que por propiedad tienen que ser iguales. Entonces, siempre que tangente por cotangente multiplicado de 1, los ángulos tienen que ser iguales. Para resolver esta ecuación bajamos el igual por acá, acá vamos a dejar a todos los x, o sea, el 3x que estaba ahí se queda. Acá los demás que no tengan x, el 50, y este menos 10 que se traslada, y como se traslada cambia de signo, ahora va a ser más 10. Listo. Acá sumamos y sale 50 más 10, 60, 3 que está pegadito al x significa que le está multiplicando, así que se pasa para el otro lado dividiendo. Siempre el que multiplica se pasa para el otro lado a dividir. 60 entre 3, 20. Entonces acá ya tenemos x, vale 20. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente, lo que sea, cualquier cosa. Y no olvides entrar a esta página cuyo link te lo dejo ahí abajo en la descripción.